Hoy abro un paso entre la gente, vengo a derramar el frasco que durante años yo guardé la ley. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez, si a ti yo estoy bien, hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez, si a ti yo estoy bien. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tu piel, no importa que me pongan otra vez. Por encima de todo lo que te ha perdido Mi héroe es el único capaz de dejar a ir con el poder de paz Cuando vayas a decidir que no se ha dado una vida Mi héroe es el único capaz de dejar a ir con el poder de paz Cuando vayas a decidir que no se ha dado una vida Realiza como un niño, llorar con un antiguo Camar con un bandido y cantar en el corazón Realiza como un niño, llorar con un antiguo Camar con un bandido y cantar en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Aleluya!